Quiero un corazón desformelado No de plástico como fantasía No de plástico, cancerígeno Me quedo con mi fantasía Quiero hacerla real Esto es más intenso Al incendio propenso No nos vamos a esconder Ando distraída En el recuerdo de tu piel Ya no tengo ideas depresivas Ya no ando posteando agresivas Solo nos andamos Sigo siendo los dos Solos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Mi amor Solo tú Mi color opuesto Un mundo existe entre los dos Esta tensión no es un chiste Es mucho más que posesión La belleza se hace libre Las murallas que construyen Pronto caerán igual Pronto caerán igual No tengamos miedo Mi amor Ni al fracaso Ni al error No tengamos miedo Mi amor Ni al fracaso Que fracaso No tengamos miedo Tu amor Mi amor Mi amor Mi amor Porque yo te llevo en el corazón No quiero arruinar esta nuestra historia Porque esta vida migratoria y la soledad me dan ansiedad Quiero llevarte conmigo Por ti Me lanzo al vacío Quiero un corazón desforme, elástico como cantasía No de plástico, cancerígeno Me quedo con mi fantasía Quiero hacerla real Esto es más intenso Al incendio propenso No nos vamos a esconder No nos vamos a esconder No nos vamos a esconder